Hola, yo soy Katia y yo soy Denise de Ingenio KD y queremos recordarles que nos vemos este 6 y 7 de Octubre en la Ciudad de México. Esta será para la expo de manualidades que se lleva a cabo en el World Trade Center que si no saben que hay en esta expo pueden encontrar talleres, pueden comprar productos, conferencias y muchas cosas más. Esta es la expo de manualidades más grande en todo México así que por nada del mundo se la pueden perder. Recuerden que estaremos en el stand 202 con manualidades Pascua. Así que por ahí los esperamos. Estaremos ahí a partir de las 10 de la mañana. Recuerden en el stand 202. Ahí nos vemos. Ya queremos conocerlos este jueves. Bye.